Nosotros hoy por hoy tenemos una planta de osmosis que está también dentro de este predio del polio deportivo. Convengamos que el predio cuando nosotros ingresamos a la gestión tenía solamente una hectárea. Nosotros la anexamos dos hectáreas más, un predio de tres hectáreas hoy. Y en este predio hay una esquina, un cuarto que va destinado para la planta de tratamiento de osmosis, donde la gente hoy busca agua ahí, que es para consumo. Sí estamos llevando red de agua de osmosis, como decías vos anteriormente, para la escuela primaria y el jardín, donde ahí también vamos a colocar una canilla comunitaria para aquella gente que está en otro sector de la localidad y tenga la posibilidad de acceder más cerca a sus lugares de vivienda. Pero a la par también estamos colocando cañerías para tener la red de agua corriente, una agua clorada, para aquellos que quieran conectarse, bueno, van a tener la posibilidad. Hoy ya tenemos siete cuadras de cañería instalada, así que bueno, la idea es de hacer un poco más y empezar a trabajar con el vecino, para aquellos que quieran tener la red de agua, bueno, hacer la instalación y tratar de que en este sentido puedan tener un agua tratada para, bueno, para todo lo que concierne en la casa, menos la de osmosis. La de osmosis hoy la tenemos que venir a buscar acá en la planta y después se va a poder buscar aquellos que están más cerca en la escuela primaria, donde bueno, va a tener ingresos para los dos establecimientos primarios y jardín de infantes y también para aquella gente que quiera acercarse va a tener agua potable. Es decir, que ustedes aquí tienen una perforación, se disfruta del agua de osmosis, tratada especialmente con filtrados para que no haya ningún tipo de riesgo y después tienen un agua clorada que sube a un tanque. Exactamente, ya vamos a tener el agua clorada, que tenemos un tanque, creo que de 25.000 litros, donde bueno, esa se trata a través de cloro y van a tener la posibilidad de la gente de acceder a esa guardia. Todos aquellos que quieran tener la red de agua. Daniel, para que llegue el agua tratada con la planta de osmosis a la escuela, ¿para cuándo lo planifican realizar? Nosotros ya hemos tirado la red, nosotros lo que queremos es que cuando comience el año lectivo inaugurar la cabina y bueno, darle la posibilidad a que los chicos tengan la posibilidad de tomar agua segura, agua tratada y eso bueno, eso es lo principal. Así que bueno, trabajamos por ese sentido para que los primeros días de marzo tener no solamente agua en la escuela, sino también tener la cabina para aquellos que quieran ir a retirar el agua tengan la posibilidad de hacerlo. ¿Se acostumbró la gente a venir a buscar el agua tratada por la planta de osmosis? Sí, impresionante. Así que la verdad que la gente, casi toda la población, hay algunos que todavía no, pero son los menos, pero sí, la gente consume mucho el agua tratada. Daniel, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias.